Estamos a nuestro móvil en vivo en la Universidad Nacional de Río Cuarto porque se está llevando adelante un doctorado en Ciencias Sociales y una invitada muy especial que está en plena formación. Tiene la deferencia de atendernos, de recibirnos Jessica Plá para contarnos un poco de su investigación porque ella es justamente doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, con sede en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y está en Río Cuarto en esta formación de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional. Allí está May para conversar con ella de muchos temas. Adelante May. Gracias Paula, bueno, gracias Jessica también. Cortó la clase para recibirnos. Contanos en principio eso. ¿A qué viniste a Río Cuarto, a la Universidad de Río Cuarto? Bueno, me invitaron acá del doctorado en Ciencias Sociales para dar un curso que se llama, acá lo tengo, Estructura y Movilidad Social en Argentina, Dinámicas y Dimensiones en Proceso. Estamos desde el martes trabajando con los y las estudiantes en jornadas largas de ocho o nueve horas por día y bueno, fue la verdad que una experiencia muy linda para además de ser muy bien recibida, estar muy conforme con la recepción acá en la universidad. Fue una experiencia muy interesante en términos de poder conversar con los estudiantes y las estudiantes y poder ir como desarmando un poco cuáles son los procesos históricos que nos llevan a la estructura social o a los procesos que podemos observar hoy en día. Si uno tomara una foto o quisiéramos describir la situación actual en términos de desigualdad social, ¿qué nos podés aportar? Bueno, es un poco por todos conocidos lo que sucede. En este momento estamos en un proceso que fue muy regresivo durante los últimos cuatro años y sobre todo, lo hablábamos justo recién, en los últimos dos años se incrementó mucho la desigualdad social y sobre todo la capacidad adquisitiva del salario para la reproducción cotidiana de la vida de las familias. Así que bueno, esperemos que empiece a mejorar. Cuando hablamos por ahí de los estamentos sociales, ¿qué significa? Estratos. Estratos. De los estratos sociales, no, significa las diferentes posiciones que ocupan las personas, hombres y mujeres, sobre todo en relación al empleo, al trabajo, es decir, ¿de qué trabajás, digamos, para decirlo más coloquialmente? ¿Por qué esto? Porque en nuestras sociedades, en la forma de organización social que tenemos, nosotros conseguimos el dinero, que es la forma de garantizarnos la vida cotidiana, a través de un trabajo. Entonces, cuando hablamos, hablamos de diferentes estratos sociales y ahí encontramos diferencias, que son desigualdades, en las oportunidades que tiene cada estrato social. Por ahí los empleos más manuales, por más abajo de la estructura social, tienen menos posibilidades, porque tienen menos ingresos, pero también menos seguridad en el trabajo, menos posibilidades de elegir a dónde trabajarla. Ayer hablábamos con los compañeros acá de la Unirío TV, y yo les decía esto, cuando tenés la urgencia de resolver la vida cotidiana, no podés elegir de qué trabajar, y quizás no podés elegir qué estudiar. Entonces hablamos de eso, de las desigualdades que hay entre las diferentes familias que participan en el mercado de trabajo con diferentes trabajos, que no es solamente una desigualdad en términos de la tarea que realizaban, yo soy docente, vos sos periodista, por ahí hay una señora en este momento que está trabajando, limpiando la universidad, tienen desiguales ingresos, pero también desiguales oportunidades de vida. De hecho, en una de las investigaciones más recientes, se habla de que hay un 40% de trabajadores de forma informal. Sí, eso es un fenómeno estructural que en los periodos de crisis se vuelve como más, perdón, se vuelve más agudo. Crece en los periodos de crisis y después se mantiene. Es un problema que tiene nuestro país y todos los países de América Latina, y las consecuencias que tiene esto tiene que ver con la falta de seguridad social, digamos, si te despiden no tenés una indemnización, si estás enfermo no podés faltar. El empleo formal lo que hace es regular todas esas situaciones que nos pueden pasar en la vida cotidiana. Entonces, una persona que es el 40% que trabaja en un empleo informal, esto se enferma y no puede ir a trabajar y corre el riesgo de que la echen, de que le descuenten el día o de que no le paguen el sueldo completo a fin de mes. Esas son todas las discusiones que estamos acá dando en el seminario. Que incluso pareciera que es un fenómeno también, porque se discute incluso con la reforma laboral, pareciera que es como un horizonte que va a ir en aumento, que se va a acomodar. ¿Cuál es tu visión? Sí, absolutamente. Yo creo que en los últimos años se ha discutido la reforma laboral justamente con el sentido de lo que se llama flexibilizar el mercado de trabajo, que tiene que ver con esto de que tenga menos regulaciones y que a veces se lo puede presentar como libertad, digamos que seamos todos más libres, pero lo que nosotros estamos viendo acá es que cuando hay condicionantes económicos tan fuertes, es necesario que haya leyes, o sea, como todo en la vida, que ordenen y que regulen. Entonces, los trabajos tienen que estar regulados, porque esos protegen a las personas. Entonces, reformas laborales en el sentido de flexibilizar esas leyes, lo que hacen es dejan a las personas más desprotegidas. Jessica, un tema interesante. Sí, Pauly. Sí, te interrumpo un segundito para hacerle una breve pregunta, Jessica, que tiene que ver con la elección a raíz de tu historia, de tu historia de vida personal, con la temática a estudiar y a dedicarte, dando las clases en las universidades más prestigiosas del mundo, en Europa, en América Latina, pero siempre transversalmente con este tema que están de la humanidad y de la sociedad. ¿Cuáles son las principales diferencias que ves en la parte europea, en nuestra América Latina, pero siempre con esta misma problemática, de que la persona que tiene que ocuparse de su inmediatez cotidiana, bueno, no puede elegir muchas veces de qué trabajar, si puede trabajar y mucho menos de qué formarse, en qué estudiar? Bueno, la principal diferencia entre lo que son los países europeos o pertenecientes hoy en día a la Unión Europea, que si bien tienen diferencias en sus gobiernos nacionales, hay como una ley que regula, una ley más informal, pero digamos, hay como un sentido común que regula más a todos los países que pertenecen a la Unión Europea y los países de América Latina en general y sobre todo con gobiernos que tienden por ahí más a tener reformas más de estilo neoliberal o liberales como en los últimos años, la principal diferencia es el peso que tiene el Estado en cuanto a la reproducción de la vida cotidiana de las personas. Yo trabajo con estadísticas y hicimos justamente ahora estoy trabajando en un artículo sobre eso, pero tengo ya varias cosas escritas sobre eso, donde nosotros comparamos al interior de las familias de los diferentes estratos sociales cuál es el peso de los ingresos que no vienen de una fuente laboral, es que no vienen directamente de nuestro trabajo y cuál es el peso de los ingresos que vienen por algún tipo de transferencia estatal. Y en Europa y sobre todo en los sectores populares, en los estratos más bajos es muy fuerte la incidencia de las transferencias estatales. Un poco también a contramano de lo que aparece en las discusiones simbólicas o político-culturales que en general se presenta a los gobiernos populistas latinoamericanos como en excesivo estatistas. Bueno, nosotros queríamos dar esa discusión porque justamente digamos en Argentina y si ustedes conocen los montos de la, no sé, por ejemplo de la Asignación Universal por Hijo, son tan bajos que nadie puede reproducir su vida cotidiana con eso. O sea, las familias que tienen este tipo de transferencias además tienen que trabajar. Entonces, si uno dice, bueno, de toda la plata que entra a esa casa es el 100%, bueno, las transferencias estatales implican un 10% de esos ingresos, digamos. O sea, el resto los consiguen las familias trabajando en el mercado informal, con changa, vendiendo cosas en la calle, o sea, con diferentes estrategias familiares, pero a partir de una inserción en el mercado de trabajo. En Europa, en los sectores más bajos, a partir de las transferencias por educación, becas para estudiantes universitarios, las jubilaciones y las pensiones para los adultos mayores, y un montón de otras transferencias estatales que tienen, llegan en general en los sectores más bajos a implicar el 20, el 30, el 40% según el país del total de los ingresos. Entonces, es una diferencia muy fuerte. La Unión Europea en general tiene una política de responder a la cuestión social o responder a la desigualdad a partir de una asistencia o de unas transferencias estatales. Esas son las principales diferencias. Y justo recién cuando llegaron, estábamos hablando sobre eso acá en el seminario, de lo difícil que es cuando tu hogar solo depende de los ingresos de la posibilidad tuya de hacer alguna tarea en contexto de crisis de conseguir ingresos. Son como momentos dramáticos para las familias de los sectores más humildes. O sea, que esta idea de, por ejemplo, las becas progresar o la asignación universal por el hijo o los planes de jefes y jefas que había en un momento, ¿pueden ayudar a las familias? ¿Pueden ayudar a progresar? ¿Cómo lo evaluás? Yo cuando hice la tesis de doctorado que la defendí en el año 2012, justamente hice entrevistas a personas de familias, a familias de diferentes estratos sociales y preguntaba sobre eso. Y en los sectores más bajos es muy fuerte la injerencia que tiene, no tanto en el monto del ingreso, sino en la posibilidad de ordenar un poco su vida y de pensar alguna estrategia a futuro. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, un chico que era contador, pero que toda su familia venía de un hogar de familia trabajadora por muchas generaciones, muy humilde, y me decía, bueno, yo pude estudiar, pero porque me ayudó mi mamá, mi abuela, no sé qué, pero yo lo que veo es que mis amigos no, pero ahora veo los hijos de mis amigos que, por ejemplo, tienen la computadora, me decía, del conectar. Y eso, si el Estado no está, no lo tenés, me decía. Entonces, como que va abriendo caminos. Después, se van, cada familia y cada sujeto y cada persona va tomando diferentes decisiones, pero ese tipo de intervenciones apuntan o por lo menos en primer lugar lo que permiten es generar cierto margen de seguridad y abrir la estructura de oportunidades que también lo estamos hablando con los compañeros y las compañeras acá, ¿no? Las posibilidades de hacer cosas. Bueno, si tengo la computadora voy a poder hacer más cosas que si no la tengo. En principio, ¿no? Digo, para empezar por algo, porque si no es como que queda en la nada. O si tengo mi hijo, antes yo era un trabajador informal y entonces no tenía un ingreso por mi hijo y ahora tengo la UACH, bueno, capaz puedo comprar otros útiles o puedo comprar otros libros o puedo hacer otras cosas que antes no podía. Hablando del horizonte de posibilidades, hace unos meses la gobernadora María Eugenia Vidal había hecho en una charla en el Rotary había como mencionado que los pobres no llegan a las universidades. Vos también te encargó de estudiar un poco este fenómeno. Sí, ayer hablábamos sobre este fenómeno con esto de pensar en las oportunidades y cómo a veces una medida desde el Estado puede generar o abrir oportunidades. Por ejemplo, todo lo que fueron la creación de universidades desde el 2003 hasta el 2014 está aprobado y eso los estudios lo prueban, lo podés ver con estadística, digo, no es algo que uno postula por fe, es algo que se puede ver que la gran mayoría de esos estudiantes y esos estudiantes son primera generación de universitarios. Entonces esto, por ejemplo, si antes vos tenías que trasladarte a otra ciudad para estudiar en una universidad o ir a Buenos Aires o ir a las grandes ciudades, si vos tenés la universidad cerca de tu casa quizás la ves y decís, bueno, por ahí puedo ir, no tengo que tardar tanto tiempo en viajar, puedo trabajar a ir a la universidad, es gratuita, entonces no voy a gastar, bueno, entonces si tengo la beca y está cerca a la universidad quizás puedo llegar a la universidad, son todas cosas que van abriendo, entonces quizás uno puede decir, bueno, los pobres no llegan a la universidad, bueno, puede ser que en su mayoría no, pero si no hacemos políticas que apunten a mejorar eso, cada vez van a llegar menos y las políticas que existen funcionan y eso está probado, digamos, en las ciencias sociales podemos tener datos y cosas con que ver eso, esto, si pones una universidad la gente va a la universidad, no hay una universidad vacía, la gente va, sobre todo porque la universidad pública y gratuita en Argentina presenta como un horizonte de posibilidades, está en el horizonte de las personas, de los y las jóvenes estudiar, no es algo que no esté. En una entrevista vos contás también algo de eso, que te ibas en bicicleta hasta una estación, te colgabas en un ramal para llegar a la universidad, ¿qué hay un poco en tu trayectoria en este sentido? Sí, porque yo viajaba mucho, yo vivía en Buenos Aires pero vivía en el conurbano, la carrera en el 2000, se me agarró en medio de la crisis del 2001 y bueno, pero llegaba, después gestionamos en el centro de estudiantes becas de apuntes, o sea, pero yo pienso, bueno, quizás si la universidad hubiera estado más cerca de mi casa, hubiera sido más sencillo todo ese proceso. No sé cuánto estamos a tiempo, Pauli, hay tantas cosas para charlar, pero quería preguntarte lo que pasó. Hay que preguntarle a Jessica a ver si tiene tiempo. Sí, si los alumnos están esperando, que pasen. Lo que pasó con Brian el otro día, este joven, que se viralizó en las redes sociales, que lo estigmatizaron en las redes justamente por estar como presidente de mesa con una gorra por su aspecto. Brian, digamos, este también lo tomo como un representante de otros jóvenes que probablemente no tienen un horizonte de oportunidades o el prejuicio de la gente hace que no puedan llegar. ¿Qué opinás? Sí, ayer, bueno, recién antes de que empezáramos la entrevista hablábamos de Mayra Arena que también ella ponía a veces el color de piel, la ropa que usás hasta te impide que aunque tengas el dinero sentarte en un lugar, ¿no? Como que no te dejan sentarte en un lugar. Y eso creo que es una construcción que se ha dado a lo largo de toda la historia argentina, de estigmatizar al otro, al diferente, al que tiene otro color de piel. Y creo que sí, que eso genera después efectos en la vida de las personas. Por eso es importante, digamos, políticas y este tipo de acciones simbólicas que permitan ir contra eso. ¿Qué tipo de acciones simbólicas? No, porque recién lo estábamos conversando por ahí, la foto que se sacó el presidente que le invitó y bueno, esto de, bueno, todos somos Brian, de ponernos como en el lugar del otro, de incrementar la empatía, de no estigmatizar, ¿no? Porque también en ese sentido, bueno, sobre todo los jóvenes de sectores populares son muy estigmatizados. Yo el año pasado hice un trabajo justamente con jóvenes en el sector de la construcción, hice grupos focales, es decir, invitaba a varios y charlábamos durante varias horas y ellos me decían, a veces la gente no te da el trabajo porque no te quiere dejar solo en tu casa, porque bueno, tiene miedo que qué sé yo, entonces, como que les costaba mucho y por ahí a los chicos que tenían otro color de piel o otra corporalidad, decían, no, a mí no me pasó eso, pero era muy fuerte porque eran chicos que trabajaban, quizás ya tenían hijos, y les costaba mucho trabajo conseguir trabajo porque justamente la gente a veces no les confiaba o, por ejemplo, ellos me contaban, bueno, yo ahora empecé, mi papá se quedó sin trabajo y empecé a ir con él y entonces, como es una persona grande, ellos trabajaban todos en la construcción, no pintaban, decían, si voy con una persona grande me permiten entrar a casa, si voy solo no me permiten entrar, bueno, ese tipo de prejuicios que están mucho presentes en la sociedad. Muy bien, ¿hasta cuándo se queda Jessica en Río Cuarto? ¿Hasta cuándo te quedas Jessica? Hasta hoy. Ah, hoy, hoy ya partís. Bueno, te dejamos terminar el trabajo ahí, te están esperando los alumnos y bueno, nosotros continuamos. Sí, sí, se tomaron un regreso. Agradecidos por, bueno, por poder conversar un ratito con vos, muchas gracias. No, gracias por la invitación, la verdad que muy linda la entrevista, gracias. Gracias, entonces Maggie también desde la Universidad Nacional de Río Cuarto en plena formación en este doctorado que está dando Jessica Plá, la nieta de la reconocida luchadora por los derechos de los jubilados, Norma Plá. Gracias.